¡Carby! ¡Carby! ¿Qué pasa, Carby? Oye, chico, voy a hablar con ustedes. Corbita, ¿serio? ¿Por qué estás hablando así o qué? Sabes que ya no me gusta ser parte de su equipo de amigos y así, de mejores amigos. La verdad es que yo mejor prefiero retirarme e irme con otra gente que me va a recargar más diamantes y así. ¿En serio? Por diamantes. Te van a recargar a la gente de recarga hasta la camisa que cargas. Gracias por todo, Corby. Ya me largo. Adiós. ¡Ey, por diamantes, Corby! ¡Por diamantes, perro! ¿En serio? ¡Nada, güey! ¡Ay! ¡Diego! ¡Dample! ¡Cabeza de melón y yo jamás me iría! ¡No! ¡Qué broma! Te juro que me asusté. Eso no se hace, perro. Ya, perdónenme, chicos. Bueno, adiós. Me voy a jugar con mis nuevos mejores amigos. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Eh, Corby! ¡Corby!